Gracias, Presidenta. Gracias, Presidenta. Gracias, Presidenta. Los criterios seguidos son los marcados por la legislación y son puramente técnicos, además de lógicos. Artículo 16.4 del Decreto 7-2007 del Deporte de Alto Rendimiento de la Región de Murcia. La designación se realizará en función de la relación de los miembros con el deporte de alto rendimiento y su reconocida experiencia en la materia. Con esta pregunta, entiendo, pretenden desde su grupo que los murcianos piensen que el Gobierno quiere favorecer a una universidad sobre el resto, sobre las otras. Y eso, señor Martínez Baños, no es cierto. Gracias, señora Presidenta. Gracias, señora consejera. Tiene la palabra el señor Martínez Baños. Sí, gracias de nuevo, Presidenta. Consejera, supongo que conoce que esta región tiene dos universidades públicas, que están, por cierto, tuteladas por el Gobierno regional y financiadas casi en su integridad por el presupuesto de la comunidad autónoma de la región de Murcia. Como también sabrá que una de ellas, la Universidad de Murcia, tiene una facultad de ciencias del deporte. No entendemos cómo ustedes, el Gobierno de todos y todas las murcianas, recurre sistemáticamente a servicios privados, en este caso a una universidad privada, para atender los asuntos públicos en los que tienen que prevalecer el interés general y no determinados intereses privados. Consejera, el nombramiento de un miembro de una universidad privada, en vez de dar representación a una universidad pública en una comisión de carácter público, no es una excepción, sino la norma de su Gobierno. Mire, señora consejera, en estos momentos su consejería tiene en vigor 29 convenios en materia de deporte con la Universidad Católica San Antonio. Este libro que mis compañeros decían, el libro gordo de Petete, no es el libro gordo de Petete, es el contenido de esos 29 convenios que su consejería mantiene en estos momentos en vigor con la Universidad Privada Católica San Antonio. Por cierto, por importe de más de 215.000 euros, entre otras cosas, para analizar el comportamiento visual del consumidor en los centros de fitness, el desarrollo de un servicio de valoración y asesoramiento científico en el pádel o el análisis de la calidad y satisfacción de los eventos deportivos. Señora consejera, de momento no voy a cuestionar la necesidad de estos convenios, pero sí que voy a cuestionar que los harán con la universidad privada y no con la facultad de deporte de la Universidad de Murcia, que, por si lo desconoce, dispone de magníficos y muy cualificados profesionales. Señora consejera, es irresponsable, insensato y, le voy a decir una cosa, imprudente, ignorar a la universidad pública en favor de la privada para desarrollar proyectos de investigación o, como le he dicho, para eludir la participación en los órganos de representación del deporte. A no ser claro que esos 29 convenios sean, en realidad, una forma de financiar con fondos públicos a la universidad privada. Muchas gracias. Muchas gracias, señor Martínez Baños. Para dúplica tiene la palabra la consejera señora Arroyo. Gracias, señora presidenta. Gracias, señor Martínez Baños. Uno de nuestros objetivos y de nuestras responsabilidades en el Gobierno es, precisamente, la promoción del deporte base, del deporte desde la base. La Universidad Católica patrocina actualmente a 17 equipos deportivos y realiza una gran contribución al crecimiento deportivo de nuestra comunidad autónoma y, por tanto, de nuestra región. La relación de la Universidad Católica con el deporte no se centra únicamente con el patrocinio. Desde la UCAN gestionan equipos profesionales, como el UCAN-CD Murcia, en la Liga Endesa, que está actualmente peleando por entrar en los play-offs y optando al título. El UCAN-Murcia, el UCAN-Murcia Club de Fútbol, de segunda B, con serias opciones de ascender a segunda división. O el UCAN-Cartagena Tenis de Mesa, en superdivisión masculina y femenina, que cosechan grandes éxitos, también, año tras año, a nivel nacional e internacional. Hay otros equipos, también, en la región de Murcia y que, seguramente, tendrán la misma suerte. A nivel estatal, en los campeonatos de España universitarios, ha conseguido repetir en el primer puesto del medallero, batiendo un récord histórico, alcanzando un total de 117 medallas, 75 oros, 28 platas y 14 bronces, resultados nunca antes obtenidos por ninguna otra universidad española. En la actualidad, la UCAN cuenta con más de 50 deportistas olímpicos y ofrece más de 200 becas a deportistas de élite y de talla internacional. Nuestro presidente, también lo ha dicho aquí, en esta Cámara, el presidente de la Comunidad Autónoma, siempre dice que hay que rodearse de los mejores en cada ámbito. Y es de justicia reconocer hoy, aquí, en esta Cámara, que si alguien puede asesorar con mayores éxitos y mejores resultados en materia deportiva, es precisamente, usted lo ha dicho, la UCAN. Al respecto de los convenios, decirles que estamos revisando los anteriores convenios directivos, los convenios que firmaron los equipos directivos anteriores del CAR. Y hay que decir que estamos revisando, no solamente todos y cada uno de ellos, con el fin de ver el escenario en el que nos movemos y actuar en consecuencia, sino también analizando sus objetivos, metodologías, vigencia, cuantías económicas, utilidad y, en definitiva, todos los factores que nos van a ayudar a adoptar las decisiones más acertadas en el futuro. Y respecto a la Comisión de Deportistas de Alto Rendimiento de la Región de Murcia, está compuesta por un presidente, que es el director general de deportes y siete vocales, que son, en concreto, dos funcionarios de la Dirección General de Deportes, de los cuales uno actúa como secretario, dos representantes de las federaciones deportivas de la Región de Murcia, un deportista de reconocido prestigio y un representante de la empresa pública Centro Alto Rendimiento Región de Murcia, además de un representante de las universidades de la Región de Murcia. Por tanto, señor Martínez Baños, el representante de la universidad no tiene, en ningún caso, un poder decisorio en la comisión. Permítanme, señorías, que desde aquí haga también un reconocimiento en lo personal y en lo profesional, antes de finalizar, a Juanma Molina, hasta hace unos días responsable de este centro. Quiero recordarles que el proceso por el que fue seleccionado para este puesto fue un concurso público abierto y transparente, y sus méritos son los que le otorgaron ese cargo como responsable del CAR. Un deportista de alto nivel, que además es doctor de ciencias de la actividad física y del deporte, pero que algunos no han sabido perdonar que fue el candidato a la alcaldía de Cieza más votado en las últimas elecciones. En las últimas elecciones, que además presentó el Partido Popular, allí seguirá trabajando por todos sus vecinos, a pesar del interés de algunos partidos políticos, por quitarlo de en medio. Él no ocultó nada a la ley ni a los servicios jurídicos, informó el primero y tomó la decisión más acertada, estar junto a sus vecinos. No se pueden ganar en los despachos los partidos que se pierden en el campo de juego. Muchas gracias, señora presidenta. Muchas gracias, señora Arroyo.